Gracias, Dios mío, por darme una vida que yo no me esperaba. Uy, me siento más que enamorado. ¿Cómo así, Cacón? ¿Qué es lo que tú estás diciendo ahí? Papi, que yo me siento enamorado. Cacón, ¿pero enamorado de qué? De la vida, mi pai, de lo bonito que es la vida. Ah, cóntrale, mira, y yo que estaba pensando otra cosa. Porque los niños no se pueden enamorar, ¿ok? Bueno, papi, pues usted está feo, porque yo también estoy enamorado de una chica. Escucha, Cacón, lo que te voy a decir. Que sea la última vez que tú vuelvas a decir que tú estás enamorado de una chica. Pero, papi, el amor no tiene edad. ¿Qué importa que yo esté enamorado? Pero mira, buen mojón, hasta que usted no termine todos sus estudios, usted no puede pensar en el amor. Díante de diante, papi, yo me voy de aquí. Mi mamá, agate el día, sí, sí, hombre, como usted diga. Ay, pero oígalo y mírenlo como él se pone, de que aquí él se va a ir de ahí. Pero cualquiera contra él es... Ay, ñazo, pero qué morena ni madura está. Cacón, 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 pero mire esa tipa, qué chula está. Mire, papi, usted no se puede enamorar. Y mucho menos está codiciando a las mujeres. Pero mira, buen orejú, yo soy mayor de edad y yo sí puedo enamorarme. Ah, usted se puede enamorar, ¿no, verdad? Y yo no. Claro que tú no y yo sí puedo, porque yo, Cacón, yo trabajo y nos sustentamos los dos con lo que yo trabajo y además también yo terminé todos mis estudios. Ok, papi, yo espero que usted mantenga su palabra, como usted me dijo. Pero mira, buen disparate, váyase para la casa de tu día. Está bien, papi, yo me voy, pero mire, a mí no se me va a olvidar lo que usted me dijo. Pero a mí, ¿qué? ¿Qué me importa? Mira, vete para la casa y póngase tu día ya, que eso es lo que usted tiene que hacer. Pero bueno, Dios mío, de momento él va a querer darme una pela a mí, va a ser. Y qué es lo que se cree ese muchacho. Pero nada, déjame yo, déjame yo ver cómo estar una conversación con esta mujer. Guau. Guau, Dios mío, pero qué calor está haciendo. Hoy ya está se atreve a caer un poquito de agua. Disculpe la molestia, vecina. Pero, ¿usted cree que yo me podría parar un momentico aquí, para yo platicar con usted? Sí, está bien, no hay ningún problema, pero yo casi me voy. Ok, 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 comprendo, pero déjame valorar este hermoso tiempo que usted va a durar ahí. Y, por cierto, antes de nada, ¿usted tiene pareja? No, estoy soltera y sin compromiso. ¿Y tú? Guau, no, yo también lo estoy, estoy soltero, mire qué casualidad de la vida. ¿Seguro? Porque a mí no me gustan los problemas. Sí, 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 segurísimo, claro, ¿cómo le voy a hablar mentiras? Pero, disculpe que la interrumpa, ya que usted me dijo que no va a durar mucho tiempo, ¿usted cree que usted me puede regalar su número de WhatsApp? Mmm, yo te lo doy, pero hay un pequeño problemita. A ver, ¿cuál es el problema? Bueno, que yo cambié de número y por ende no me lo sé, o sea que debería de irlo a buscar allá adentro. No, pero yo lo espero aquí, yo no ando deprisa, no hay ningún problema. Pues está bien, déjame írtelo a buscar. Ay, sí, papá, voy a ligar ese WhatsApp de esa vecina, ya que tan rica que está. Tú vas a ver que le voy a la saqueta de cotorra, pileta de cotorra, yo me la voy a desatar. Papi, 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 yo quiero que usted le diga a mami lo mismo que usted me dijo ahorita. Pero, pero, pero mi amor, ¿y tú no me dijiste que tú ibas durante una semana para el campo, para allá, para donde tu mamá? Sí, yo me devolví a buscar algo a la casa, pero me devolví porque el niño me dijo que tú querías decirme algo que tú le dijiste. Comprendo, mi amor, comprendo, mira, lo que pasa es, mi amor, que yo le dije a él que él está todavía muy joven como para estar enamorándose. Papi, eso no, porque ya yo entendí que yo no puedo tener novia, pero lo otro que usted me dijo. Mira, cacón, tú sabes que nada más fue eso que yo te dije a ti. Papi, no me hable mentira y diga a la mami lo que usted me dijo, que usted podía enamorarse también. Mi amor, mira, eso es mucha mentira. Yo no sé de dónde ese muchacho se está inventando eso. Mi niño, si tú me estás hablando mentira, te voy a poner de castigo. No, mami, yo no estoy hablando mentira. Pregúntale a él qué le hacéis parado. ¿Y qué tú hacéis parado? Lo que pasa es, mi amor, que yo estoy aquí esperando un amigo mío, un amigo mío, que él me va a traer algo. Mira, corazón, mira el número aquí. Ah, pero ese es el amigo tuyo que tú te estás esperando. ¿Y quién es ella? Yo soy su mujer. ¿Qué? Es verdad que todos los hombres son unos perros. Y eso que tú me dijiste que no tenía mujer, yo espero que tú no me vuelvas a buscar jamás en mi vida. Mi amor, mi amor, dame chance, déjame explicar si yo fue lo que pasó, por favor. A mí tú no tienes que darme ninguna explicación. Diastre, diastre, diastre. Papi, 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 yo quiero decirle algo. Dime, ¿qué es que tú quieres ahora? Ya no dañaste la relación entre tu mamá y yo. Papi, usted debería ir a la escuela también por bruto, porque ¿cómo usted piensa tener una novia al lado de la casa de mami? ¡Qué bruto! ¡Qué bruto!